Todo lo que hacemos, lo hacemos buscando la excelencia. Porque tenemos los profesionales para lograrlo. Y sabemos que somos el pilar del desarrollo del Ecuador. De un país que avanza cada día más dinámico, más grande, más libre. Aquí, trabajando con honestidad para beneficio de mi país. EP Petroecuador. Movemos al Ecuador.